Hola, ¿qué tal? Los saluda Marta Ocaña, directora general del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estoy muy contenta de compartir con ustedes una emisión más de nuestra revista digital y les presento los puntos más importantes de la programación de los siguientes días. Primero les comento que el pasado jueves 28 de enero llevamos a cabo de manera digital el tradicional homenaje al músico Julián Carrillo en el 146 aniversario de su nacimiento. Quiero agradecer de manera particular a los participantes ponentes e invitados que formaron parte de esta celebración por acompañarnos y llevar a la realidad esta programación junto con nosotros. Quiero invitar a jóvenes y adultos que estén interesados en las artes escénicas a que conozcan y se inscriban a nuestros dos talleres virtuales descubriendo el teatro que está enfocado en estudiantes de 13 a 17 años y teatro musical para alumnos a partir de los 18. Estos cursos comenzarán el 9 y 15 de febrero respectivamente y ambos cuentan con inscripciones abiertas para los interesados. Pueden solicitar mayores informes en nuestras plataformas virtuales. También les comento que el proyecto de la revista digital continúa avanzando y seguiremos presentando nuevos contenidos en las secciones que ustedes ya conocen. Creadoras, literatura en breve, entorno al teatro, fotógrafos en la web y otras más, por lo que los invito a permanecer cercanos a nuestras cuentas oficiales donde podrán disfrutar de estas actualizaciones. Por último les recuerdo que durante el mes de diciembre en nuestra galería Antonio Rocha Cordero se realizó el montaje de la exposición El Paso de Antígona, Mujeres en el Instituto Potosino de Bellas Artes, la cual se puede visitar a través de un recorrido virtual en vídeo ya que está disponible en nuestras redes sociales. Vean y compartan este material. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. ¡Gracias!